Corrido de rumbo a Zócalo de Acapulco, Guerrero. Vamos en un camión de lujo, de los mejores que hay aquí en el pueblo, miren nada más. Estamos viendo todo el panorama. Y pues estamos viviéndonos como no se tiene idea, con esta bella música. Con esta bella música de... Todo, todo lo que hay aquí.